Uno de los enfrentamientos más importantes en la división de los superligeros en la actualidad entre el newyorkino de ascendencia hondureña Teófimo López y el escocés Josh Taylor se vivió el 10 de junio en el Madison Square Garden donde ambos boxeadores dejaron todo en el ring. Taylor y López se midieron a lo largo de 12 difíciles asaltos siendo López quien se llevó la victoria por decisión unánime. Muchos vieron un dominio abrumador por parte de Teófimo. El campeón CMB de las 140, Regis Prograce, declaró que Teófimo hizo lucir a Taylor como un boxeador ordinario. El takeover demostró estar mejor preparado notoriamente para esta pelea que es su último combate contra el español Sandor Martin. Taylor por su lado demostró tener quijada, resistiendo los ataques más fuertes de López contraatacando pero sin lograr hacer mayor cosa. Fue un combate que sorprendió a muchos expertos en la materia del pugilismo. Las casas de apuesta tenían ligeramente a Taylor como favorito. Se esclarecieron muchas dudas que se tenían con respecto a ambos peleadores, ya que Taylor no había lucido muy bien ante Jack Caterall, donde se llevó una victoria por decisión dividida pero controversial. Muchos cuestionaban si la edad empezaba a afectar al escocés. Teófimo por su lado había mostrado dudas en sí mismo después de su pelea con Martin, donde se le escuchó preguntarle a su equipo, ¿será que aún lo tengo?, refiriéndose a sus habilidades en el ring. La victoria de López ante Taylor eleva a Teófimo en los rankings de los mejores peleadores libra por libra. El tornado escocés era considerado el mejor de la división después de haberse considerado como indiscutido con récord e invicto en toda su carrera profesional. López asegura que con esta victoria se convierte en el primer peleador en hacerse indiscutido en dos divisiones. Sin embargo, esta declaración se descarta ya que el escocés había fallado en defender su título de la AMB ante el mandatorio en el 2022, por lo que el cinturón le fue despojado. Él afirma haberlo dejado vacante. López, posterior a la pelea, afirmó que su próxima batalla era en la corte por su hijo y que consideraba el retiro. Luego, en una entrevista con el reconocido analista boxístico Max Kellerman de ESPN, Teófimo vuelve a reiterar su decisión de retirarse del boxeo profesional. Dice sentirse satisfecho con lo que ha logrado a los 25 años de edad con matleta. Tiene el deseo de ayudar a otros boxeadores, entrenando nuevos prospectos y ayudándolos con su manejo dentro del deporte. Desea ser su promotora y educar como analista deportivo. Es una verdadera lástima que el takeover no continúe su carrera boxística. Ante Taylor lució rápido, ágil, certero, habilidoso y preciso en sus golpes. Dominó el cuadrilátero a su gusto y llevó la pelea donde él quiso. Eso demuestra su nivel y la capacidad que tiene para ser el rey de la división. El presidente de la OMB comunicó en su cuenta de Twitter que Teófimo hizo efectiva la renuncia a su título, dejándolo vacante, mientras que Teófimo posteó un mensaje de agradecimiento y despedida. No cabe duda que los fanáticos quisieran ver a Teófimo medirse ante figuras como Regis Prograce, Ryan García, Rolando Romero y hasta Devin Haney quien ha expresado sus ganas de subir a los superligeros. Todos estos combates serían verdaderamente interesantes y después de demostrar lo que hizo Teo con Taylor, seguramente podrá hacer más aún por su legado. ¿Qué piensan ustedes amigos? Escriba abajo tus comentarios, deja un like y no olviden suscribirse al canal.